¿Qué es un kiosco Vive Digital? Los kioscos Vive Digital son centros de acceso comunitario a Internet para campesinos, niños, jóvenes y adultos ubicados en 7,621 centros poblados entre veredas y corregimientos de más de 100 habitantes. Además de conectarse a Internet, los usuarios reciben capacitaciones gratuitas en uso y apropiación de las TIC. Los kioscos se encuentran en sedes educativas rurales que abren sus puertas después de clase para todo el público.